Hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que muy bien. El entrenamiento de hoy es para Bully Challenge, entonces vamos a trabajar las piernas de una manera cardiovascular y principalmente parte de los aductores. Lo que vamos a hacer son tres bloques, son ocho ejercicios diferentes, entonces funciona como si fuera un tabata, pero el primer bloque lo vamos a hacer de 30 segundos y voy a mostrar la versión de principiantes. Entonces ya el segundo y el tercero, puedes seguir con esa versión en bloques de 20 o 30, si sientes que 20 no es mucho, pero tal vez los saltos sí sean demasiado para tu rodilla. Y si ya quieres darme más intensidad, entonces haces los 20 segundos, descansas 10 de cada ejercicio con estas modificaciones de los ejercicios ya pliométricos, ya saltados. Muy bien, entonces pues sin nada más, no necesitan nada, solamente su tapete, si pueden una superficie que esté como acolchadita y disfruten del entrenamiento. Vamos a empezar con el calentamiento. Sube y baja sobre las puntas de tus pies, presionando fuerte contra los dedos para calentar muy bien las articulaciones de tus tobillos, porque más adelante vamos a brincar y necesitamos estar bien calentitas. Sube las piernas, son 16 aquí. Abre los brazos que vayan calentando tu espalda. Sigue ahí hasta completar tus 16. Sube brazos y vamos a bajar los codos a la altura de la cadera y de la rodilla. Sigue subiendo y bajando. Inhala y exhala. No dejes de respirar, eso es bien importante. Mientras calientas, deja los brazos detrás de la nuca y cruza. Sigue ahí. Tres más. Muy bien. Sigue, 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 sigue. Uno más. Llevamos las manos a la cintura y vamos a ir a hacer desplantes hacia atrás. Brazos al frente para un mejor equilibrio o los puedes dejar en tu cintura como te sientas más a gusto. Sigue con los desplantes, cuida la alineación de tu rodilla, que no pase de la punta de tus pies. Inhala, exhala y sigue hacia atrás. Muy bien. No pares un poquito más. Perfecto. Inhala al ir hacia atrás y exhala al regresar al centro. Vas a hacer dos más. Muy bien. Y ahora vamos a caminar al frente. Son 10. Camina y regresa hacia atrás, relaja la cabeza y vuelves a rodar hacia arriba. Vamos con la 9. Adelante. Regresa atrás, vértebra por vértebra. 8. Rueda abajo, relaja la cabeza. Regresa atrás, vértebra por vértebra inhala y sube. Exhala y baja, camina al frente. Cuidando siempre la alineación de tu espalda, evita que se colapse la cadera, que se vaya hacia abajo. Tu abdomen bien, bien activado, contraído, cerrando costillas. Sigue bajando. Muy bien. Seguimos. Vamos a completar las 10. Inhala y rueda arriba de nuevo. Es la última y bajas al frente y vamos para atrás. Perfecto. Regresa y ahora sí. Vamos a empezar. Este es nuestro primer ejercicio. Vas a hacer un desplante en frente y un desplante atrás con la misma pierna. Entonces, das un paso hacia adelante y luego te regresas hacia atrás. Adelante, atrás. Vamos a hacer esto durante 30 segundos y al terminar vamos a cambiar de pierna. Cuida al ir hacia adelante. De nuevo que tu pie esté alineado con el talón y la rodilla. Sigue ahí. Son 30 segundos. Cambiamos de pierna. Muy bien. Inhala, exhala, sigue ahí. Perfecto. Si te molesta la articulación de la rodilla al ir hacia adelante. Si tienes alguna lesión, solo hazlos hacia atrás. Si estás bien, sigue adelante y atrás. Terminamos. Ahora vamos a hacer un desplante lateral. Arriba, alarga el torso y abres hacia el otro lado. 30 segundos aquí. Muy bien. Inhala, exhala y sube. Inhala abajo, exhala y sube. Contrayendo abdomen, alargando piernas. Muy bien. Y el torso. Inhala, exhala y sube. Son 30 segundos. Sigue ahí. Perfecto. Uno más. Y nos vamos a quedar de ese lado. Y ahora vamos a patear 30 segundos hacia arriba. Inclina tu cuerpo hacia un costado para activar el oblicuo, que es el que te va a ayudar a mantener la pierna arriba. La pierna de apoyo está un poquito flexionada, activando glúteos. Exhala y patea hacia arriba. Muy bien. 30 segundos. Y vamos a repetir el ejercicio anterior. Nos quedan 3, 2, 1 y cambia. 1. Muy bien. Lado a lado. Inhala y exhala. Recuerda que esta primera ronda, o este primer set, son los ejercicios en un movimiento, digamos, de principiante. Te va a ayudar a que te familiarices con los movimientos. Y las siguientes dos rondas vamos a hacer cuentas de Tabata de 20 segundos, descansando 10. Y vamos a saltar los ejercicios. Los vamos a hacer con mayor intensidad. Vamos a hacer uno más y nos quedamos. ¿Lista? Patea arriba. 30 segundos. Sigue pateando. Flexiona la rodilla. Contrae el abdomen. Alarga la pierna. Muy bien. Sigue pateando. Sigue pateando. Mantén abajo la pierna que está de apoyo. Flexiónala. Exhala y sube. Inhala y baja. Uno más. Perfecto. Vamos a girar. Vamos a hacer una tabla. Caminas al frente. Traes la pierna derecha al frente, la pierna izquierda y te incorporas para ser como una ranita. De nuevo. Paso, paso, ranita. Vamos para atrás. Paso, paso, ranita. Perfecto. Recuerda, son 30 segundos aquí. Atrás. Paso, paso, ranita. Paso, paso, ranita. Vamos a saltar. 30 segundos. Exhala y alarga. Inhala, exhala y alarga. Perfecto. Sigue saltando. Un poquito más. Un poquito más. Muy bien. Sigue saltando. Sigue saltando. Completamos los 30 segundos. No te pares. Si te molestan las rodillas, solamente extiende y sube a tus puntas. Vamos a descansar. Perfecto. Y empezamos con la siguiente. Muy bien. Vamos a empezar con el segundo set. Vas a saltar. Intercalando derecho e izquierdo en el desplante. Da un paso adelante y hacia atrás y te vas a quedar con el primero. Y si no, comienza a saltar ahí. Salta, 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 salta. Muy bien. No te pares. Contrae el abdomen. Eleve el torso. Y en ese momento en el que estás despegada del piso, cambia las piernas. Busca mantener la misma altura todo el tiempo. Descansa 10 segundos. Y vamos a repetir este otra vez. Si estás con el primero, hazlo con la otra pierna. Entonces, ahí estarías cambiando entre adelante y atrás, derecho e izquierdo. Y ahora saltas. Muy bien. Si te quedaste con el segundo, ya deberías de estar saltando. Perfecto. Salta e intercambia. Derecho, izquierdo, adelante. Muy bien. 20 segundos. Descansamos 10. Ahora vamos con los desplantes laterales. Vas a abrir y vas a saltar. 3. Muy bien. Esa es la primera. Y ahora saltas para cambiar de lado a lado. Eso es. Cambia lado a lado. Perfecto. Son 20 segundos. Y al completar los 20 segundos, nos vamos a quedar a un lado. Sosténlo 10 segundos. Y ahora pateas. 3, 2, 1. Arriba. Muy bien. Pateas arriba. Eso es. Inhala. Exhala. Recuerda contraer tus abdominales. Inclinar el torso para retar el oblicuo. Dale más arriba a la patada. Eso es. Flexiona la rodilla de apoyo. Abre bien los dedos de tu pie de apoyo. Descansamos. 10 segundos. Y ahora vamos a saltar lado a lado. 3, 2, 1. Empiezas. 1. Y salta al otro lado. Recuerda que si estás con la otra versión, estás caminando lado a lado. Te elevas, cierras y abres. Busca retarte. Siempre llevar el mayor esfuerzo a tu cuerpo en este tipo de entrenamientos. Es bien, bien importante. Porque son cortitos, pero deben de ser alta intensidad. Me quedo. 10 segundos. Y pateamos. Aquí estás. Va. 3, 2, 1. Patea. Inclina el torso. Levanta la pierna para retar más tu equilibrio y la fuerza de tu pierna de apoyo. Muy bien. Sigue ahí. Solo son 20 segundos. Sigue pateando. Sigue pateando. Sigue pateando. Perfecto. Al terminar este, recuerda que vamos a ir con las ranitas. Bajas a la tabla. Si estás con el de principiantes, traes las piernas al frente. Haces tu sentadilla y regresas. Y si no, vamos a saltar. Pies adelante, salto. Pies atrás y mi ranita. Muy bien. Inhalo y exhalo y salto. Inhalo y exhalo y salto. No dejes de respirar. Es muy importante que en todo momento esté respirando. Descansa. 10 segundos. Usted en la sentadilla. Y vas a empezar a saltar. 3, 2, 1. Arriba. 20 segundos. 1. Muy bien. Sigue saltando. Exhala y salta. Alarga y despégate del piso. Perfecto. Dijimos que le íbamos a poner intensidad a esto. Muy bien. Salta y despégate del piso. Solo 20 segundos. Perfecto. Descansa. Sacude las piernas. Vamos por la segunda, la tercera ronda. ¿Listas? Empezamos. Cambia adelante, atrás. 2, 3. Muy bien. Recuerda que si estás con el otro, solo derecho. Va hacia adelante y atrás. Cambia, cambia, cambia. Más rápido que puedas. Más intensidad. Muy bien. 20 segundos. Y descansamos 10. Perfecto. Sacude las piernas. Vamos a repetirlo. Y si estás con la versión de principiante, cambia de pierna. Ahora la izquierda va a ir adelante y atrás. ¿Listas? Empezamos. Cambia. Salta y cambia. Ombligo adentro. Contrae el abdomen. Tu espalda recta. Proyecta la coronilla hacia arriba. Muy bien. Inhala y exhala. No dejes de respirar. Consiente de dónde están tus pies. Alínealos. Perfecto. Vamos con los desplantes laterales. 20 segundos. 3, 2, ahí. Recorres. Muy bien. Lado a lado. Perfecto. Perfecto. Busca echar la cadera hacia atrás, alejando el peso de tu rodilla. Presiona el talón en tu pie de apoyo cuando vas a elevarte para activar el glúteo. Y siempre echa la cadera hacia atrás. Sosténlo ahí abajo y despegas. Me salí de cuarto. Despega la pierna. Sube. Sube. Eso es. 20 segundos. Muy bien. Vas muy bien. Nos quedan solo 3 minutos para terminar el entrenamiento. Estamos por terminar. Eso es. Sigue. Sigue pulsando hacia arriba. No te pares. 20 segundos. Volvemos con los desplantes laterales. Salta lado a lado. Lista. 3, 2, 1. Muy bien. Lado a lado. Recorre hacia los lados. No dejes de respirar. La cadera atrás. Cuida la alineación. Y alarga. Elévate ahí. Elévate en el centro. Perfecto. No te pares. Muy bien. Tu mayor esfuerzo. Solo 20 segundos. Para dar tu mayor esfuerzo. Me quedo. Levantamos la pierna. ¿Listas? La cadera hacia atrás. Cuidamos que la rodilla no pase los dedos de tus pies. Tu rodilla de apoyo. Exhala y empuja hacia arriba la pierna. Patea hacia arriba. Muy bien. Sigue pateando. Un poquito más. Ya estamos por terminar. Unos segundos más. Muy bien. Y de este vamos a ir a las ranitas. ¿Listas? Ranitas. Perfecto. Bajamos a la tabla. En 3, 2, 1. Inhala, exhala y camina al frente. Haz tu ranita. O salta hacia adelante. Ranita. Y regresas. Salto. Y regreso. Perfecto. No te pares. 20 segundos. Recuerda que al terminar los 20 segundos de los saltos, vamos a quedarnos en el squat, en la sentadilla. Sostener la sentadilla 10 segundos. Y de ahí vamos a empezar a hacer los saltos. Sosténla. Quédate ahí. Muy bien. 3, 2, 1. Salta. Exhala y alarga. Elévate del piso. Despégate del piso. Estos son los últimos 20 segundos de tu entrenamiento. Estos son los 20 segundos que cuentan. Alarga tu cuerpo. Despégate del suelo. Un poquito más. Estamos por terminar. Dos saltos más. Uno. Dos. Perfecto. Lo hiciste muy, muy bien. Disparación. Si sudas, está cortito, pero está intenso. Espero que les haya gustado. Si les gustó, nos quedan como unos 2 o 3 videos más de Brick Challenge. Así es que, suscríbanse al canal, denle like, comenten. Y si es el primer video que ven de Brick Challenge, les voy a poner ahí la liga a todo lo que es el reto. Son más de 13 videos y los pueden hacer en días consecutivos o tomándose un día de descanso entre cada dos. Los entrenamientos duran como 20 minutos más o menos cada uno. Compartan, comenten y suscríbanse a mi canal, por favor. Gracias.